Luna de todas las noches Luna, lunita, lunera, luna llena, luna perla Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Y dime si ella es de mi voz la piel Y dime si ella es mi razón de ser Luna de tantos amores, luna viva, luna hermosa Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Luna de noches en grima, luna de la nochecita Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor Y dime si ella es de mi voz la piel Y dime si ella es mi razón de ser Yo te doy todo mi amor, luna de mi corazón Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo Luna yo todo te doy, luna de mi corazón Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo Luna, luna, lunita, lunera, cascabelera Bendita sea venía al umbraje de Andaluz Que viene cargando esta cruz Y dime de una vez si ella es la que yo quiero Luna, luna, lunita, lunera Dime todos tus secretos Y dime si ella es de mi voz la piel Y dime si ella es mi razón de ser Yo te doy todo mi amor, luna de mi corazón Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo Luna yo todo te doy, luna de mi corazón Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo Luna yo todo te doy, luna de mi corazón Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo Yo te doy todo mi amor, si yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo